Está el ingeniero Alobati aquí con nosotros. ¿Cómo andamos, Oscar? Buen día, ¿qué tal? ¿Con ganas de escuchar Efraguín en un ratito? Sí, si quieres ya lo dejo entrar y ya... Ahora, ahora en un ratito lo hacemos entrar. Pero sí, estuvimos hablando algo del Imazolini Fiori, que es la canción típica del Piamonté, que la canta el abuelo de él. Y la estuvimos ensayando. ¿Ah, sí? Ah, sí, sí. Qué lindo. Bueno, ya se la hacemos cantar. Este mate es para las chicas del Cuyen en la zona de vacunación, que me dijeron, claro, ¿usted a Lugo le da mate? Acá no trae. Qué cosa, las chicas, qué cosa. Yo tengo un mensaje también para vos. Hay como un especie de celo. Hay como algo para encontrar. ¿El que quería saber de los zapallos? No, 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 vos seguís, vos seguís. Vos seguís, que yo quizás lo encuentre. Bueno, están saludadas, chicas. Y el mate, bueno, como siempre. Hay un señor que preguntó por los zapallos. ¿Dónde se consiguen los zapallos gigantes? Las imágenes y lo que comentamos el otro día pertenecen a un señor que se llama Lucio Gatti. Lucio Gatti vive en Colaso, provincia de Córdoba, cerca de Villa María. Yo no tengo acá a mano los datos, pero es posible ubicarlo a lo mejor a través de la guía telefónica, por ahí preguntar por el nombre, por el 110, no sé. Pues probable. Yo tengo ahí el dulce zapallo, lo comí, así que el frasco ya no está mal, estaba la dirección. Y bueno, otra cosa no. Tenés que mandarle un saludo a Chinita y a Coco, que festejaron San Miguel ayer. Claro. Un abrazo, el cita de oro verde. Así es el mensaje, vos lo entendés. El cita. Todo amigo, familiar y qué sos. Estuve con tu hijo en la escuela alberdi, el cita, la semana pasada. Vamos a ver imágenes ahora y después en el programa que tenemos los sábados nosotros acá, pero no acá. Y la Chinita y el Coco, claro, San Miguel. ¿Por qué San Miguel? Es el patrono. Claro, ayer fue. Claro. Patrono de Paraná, fue de Tres Ríos. No, pero bueno, San Miguel, la familia González, de ellos se trata, viene heredando desde Urquiza, que se lo regaló a uno de los González, de los tatarabuelos, no sé cuánto, y siempre el hijo mayor, varón, es el que va heredando y el San Miguel se festeja. Posiblemente en lo del mosquito se haya festejado, el mosquito González, que es hijo del flore. Ah, bueno. Bueno, pero ya yo sé quién son. ¿Todo ese gente de oro verde? No, en oro verde vive la alcita y los hermanos el espinillo. Y el espinillo, la otra semana, no esta, tiene la fiesta patronal, pero la novena empieza hoy, de la Virgen del Rosario. Y la semana que viene vamos a tener los alberdinos, porque la otra semana nos vamos a juntar también. Pues hay que no nos imaginamos la cantidad de gente que nos ve en Paraná, en Entre Ríos, en toda esa zona. Sí, sí, sí. Y bueno, y hay algunas imágenes más. Lo que quería decirles es que en la peña, de los jueves, de la Vuelta al Paraguayo, alguien viajó con la empresa que usted promociona y está muy contento. Y entonces los demás le preguntaban, ¿dónde estuviste? Estuve acá, estuve allá, estuve en Íconos, en Míconos, en no sé cuánto. ¿Grecia? En Grecia y en Troya estuve. Ah, en Troya, sí, sí. ¿Qué hay en Troya? Dice, son cuatro ciudades superpuestas, se iban hundiendo con los terremotos y la iban haciendo arriba. Y el caballo de Troya, ¿lo viste? Sí, sí, por supuesto, el caballo de Troya, de madera. ¿El original, le dijo uno? Y bueno, y bueno. Pero claro, llevamos por la 10, no sé cuántas cervezas. Así que el viaje todo bien, fue todo bien. Todo bien el viaje. Bueno, valía, valía. Algún día sí, porque es una persona que le gusta actuar. Sí. ¿Nombre de pila? ¿Nombre de pila? No tiene nombre de pila, tiene apodo de pila. ¿Cómo es el apodo? Johnny. 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 Vos decís que vendría acá a actuar, si lo llamamos, si lo convocamos. A contar algo, a contar algo. Porque es interesantísimo. Es un hombre que tiene un don muy especial. Bueno, quedate, no te vayas. Le quiero decir que está el Congreso de Federación Agraria ahora en Rosario y hay tres listas. Vamos a ver. Hay pulseadas este año. ¿Ah, sí? Sí, sí, sí. Está Bussi, De Angelis y no sé si... Pero Bussi contra... Claro, van con listas separadas. Ah, listas separadas. Y la pelea es porque el año que viene se cumplen 100 años del grito al corte a un pueblo del sur de Santa Fe y quieren ser presidente para cuando descubran el monumento. Claro. Y hay un lío ahora porque el gobierno no le quiere pagar el monumento y dicen, ajá, ajá, están de novio con el gobierno nacional. Bueno, quedate, te decía.